¡Suscríbete! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y turpe! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Goooool! ¡Esto ya es la guinda del pastel! Vaya papelón el de hoy bajo los malos. ¡Ay, Dios mío! Parece que no conocían al lanzador. Estarán satisfechos con el final de esta jugada, González. ¡Mano! ¡Rápido ejecutó! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Pega en la madera y gol, gol, gol! Podría ir a cualquier parte y mira, ha ido dentro. Mira, Paco, vamos a fijarnos porque creo que la pelota se ha estrellado en el poste. Van der Bar. ¡Qué rápido ejecutó! ¡Gol, gol, 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 gol! Le ha dado un efecto perfecto. Han conseguido marcar la primera vez que han visto puerta. ¿Por qué poco podría haberse ido al larguero, pero ha entrado? ¡Rubén Castro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Paco, vaya regalito para mis ojos! Para los míos.